También muy buena pregunta porque cuando empezó la visa U hace unos años atrás, yo lograba en seis meses conseguirle a alguien la visa U y después de tres años la residencia permanente. Porque solo hay una cantidad de visas que dan al año por la visa U, solo hay 10 mil. Ahorita tengo entendido que hay como 35 mil personas en espera de la visa U. Entonces si yo fuera a ingresar una solicitud de visa U, me voy al final de la cola de los 35 mil y tengo que esperar tres años, que den 10 mil este año, 10 mil el que sigue, 10 mil el que sigue, para ver si ya me toca. Entonces un año, me río no de broma, no de burla, sino que es triste que la espera es tan larga, pero eso es lo que está tardando ahorita, mínimo tres años para que lleguen a su turno y de esa manera ya le aprueben la visa U y tres años después la residencia permanente. Ah, y esto me trae a que la semana pasada me hicieron una pregunta y les dije, no estoy muy segura, pero quiero estar 100% segura, me gusta hablar de mis 30 años de experiencia y que me salga de aquí y de aquí mi información hacia ustedes, pero a veces cuando no estoy 100% segura, prefiero decir, la semana que viene les aviso, voy a investigarlo. Me hicieron una pregunta de la visa U que si había un boletín de visas o fechas de prioridad. Les dije, no, nunca he visto eso, pero voy a checar. No hay tal visa o boletín que sale cada mes. Sin embargo, en la página de internet de inmigración, uscis.gov, usted puede ingresar, meter el número de su caso y puede buscar una, es un ícono que dice estatus de solicitudes o cuánto está tardando, algo por el estilo. Y puede ver todas las solicitudes, una I-130, una I-212, una I-601 y también la solicitud de la visa U. Y ahí va a decir en qué mes están trabajando y qué año para darle una idea. Y dicen, ah, están en junio del 2016 y yo tengo fecha del 2017, todavía me falta un año. Le da como una idea de en qué fecha van cursando para que usted sepa si le falta un año, dos años o tres años. No es exacto, pero le da una idea. Entonces, pregunta contestada a la persona que me lo hizo la semana pasada. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB-60.